ahora vamos a hablar con ella entonces eso mismo iba a decir eso suena como que voy a ver el menú se encuentra todas las ubicaciones lo que es importante hay mi personaje está mejor de lo que yo pensaba y ok me gusta esto me voy a pelar así tanto lío yo ni siquiera veo a mi personaje me voy a poner como en la de Far Cry 5 toda sucia no sé qué ponerme toda macho me gusta con las gafas pero no sé me gusta como se ve con la gorra 3-1 con los fogos de los roces ay dios mío mira estos pantalones aceptables pero las botas voy a ir como elision los dragones algún día ganarán con partido oh están perdiendo oh ya perdieron ya uy 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 mira como me veo así ya quiero con la gorra ya perdieron bien oh ok oh oh my god ay ya que llegó taj oh my god en serio me voy a poner me voy a poner esto ah estas son atuendas ya all right no me voy a meter Estoy bien hot. Hot, hot, hot. ¿Y ahora? Enseñame el inventario. Ya estoy viendo lo del RPG ya. Ok, ok. Esto es lo que quiero ver. Mira Grace. Mira Grace. ¿Y qué es lo que mi personaje quiere exactamente? Oh, eso está bien lejos, eh. ¡Mira! Por fin me salió a las costas. ¡Yay! Mira Grace. Grace sigue viva. Está bien lejos esa. ¡Uh! Me iluminé de carbón. El diario. Alright. Me dice de recompensa. Personaje. Esta es lo que quería ver yo. Esta es lo que quería ver yo. Esta no. Pero aquí se puede ver yo. Pero aquí se puede ver creo. Mira el padre también sigue vivo. Esto está medio creepy. La abuela. La abuela. Yaya. Otra sniper. El horde. Bastante viejo ya también. Y aparece también hay animales. Timber. Wow. Entonces no puedo usar la Grace. No me lo creo. Me pregunto si... Es que Grace usa un sniper. Como este. Como el que tiene la abuela. Talentos. Alright. No tengo puntos. Así que para qué ver eso. Cinco puntos de talento. Definitivamente veo lo... La diferencia. A ver. Solo que voy a saber. Que voy a ver. Como llego. Allá rápido. Y empiezo. Como esa misión. Igual tengo una misión secundaria. Pero voy a revisar esto. Las cosas por aquí. Vamos a ver lo importante. ¿Puedo acariciar a los perros? Oh yes. Jejeje. Eso es lo que importa. A ver. A ver. ¿Qué dice? Mapas a la venta. Cinta americana. Y componentes. Yo creo que no puedo comprar nada. Se requiere cartografía. Nivel 1. Para comprar. Imagino que eso. Es una. Una habilidad. Siguiente nivel. Los botiquines. Regeneran salud. Durante 5 segundos. Y como mejoro estas cosas. Se puede saber. A ver. Oh. Ahí dice mejorar. Necesito el etanol. Ok. Para todo. Necesito el etanol. ¿Qué hace? Una misión. Una misión. Entonces vamos para allá, vamos al camino Vamos a aprovechar que estamos cerca aquí Y hacer esta misión A ver, algo A ver si puedo desbloquear el talento de esto acá Joder, ¿esto vale 4? Encuentro el modo de entrar en el edificio Puedo matar a todo el mundo Ok, dijo de cualquier forma que pueda Vamos, Timber, vamos Dale, Timber, cómetelo Eso, eso, eso No puede Uy, uy, uy Uy, qué dark Uy, qué le hicieron a mi perro ¿Cómo te atreves? Eso, Timber Uy, hijo de la madre Dale, vaya Hola, Gabriel Tienes parte aquí Me dio titanio, ¿verdad? Pensaba que los recogía automáticamente ¿Por qué el Timber? Timber busca cositas por ahí Entra en el edificio Entra en el edificio Timber suena enojado Entra en el edificio Oh, abajo Me encanta el desbote este ¿Cómo se consiguen las mascotas? Ahora te digo ¿Sabes lo bueno de tener el perro? Que esto Tiene una bomba de humo Y puedo ver los enemigos por el perro ¿Dónde está? Oh, está arriba ahora Oh, my God Jesus, I thought you were dead I should have known you'd come through You came back from me You crazy son of a bitch You came back from me ¿Qué está pensando, eh? We need to go Now Uh-oh Eso suena como refuerzos Acá hay mi perro No deje mi perro atrás Let's go Let's go Go, 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 go Shit, they're coming right at us No deje mi perro atrás Ok, no sabe que está Estamos bien Yeah Un poco difícil de apuntar con esta ¿Qué pasa que se detiene? Esa es la izquierda, pero yo no veo nadie en la izquierda No, 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 no Voy un poquito más rápido Voy un poquito más rápido Este va a doblar, ¿verdad? Menos mal ¿En serio? Aguántate ¿Por qué no me ponen camino? Así se sienta más rápido Eso no suena bien Eso suena como los protectores esos de Tomb Raider Los que protegían La ciudad Bien, ¿verdad? ¿Estás Thomas Rush? Debe ser Mrs. Rye. Carmina te ha dicho mucho sobre ti. Tu hija es la dificultad que vengan. Preaché a la iglesia. Carmina, get el alcohol. Goté. Vamos a ver esa wound. Cuidado. Tengo que jingar a la soquita. ¿Estás listo? Sí. Sí. Perdón. No puedo imaginar cómo te sientes. Responsable. Bueno, los chineses tienen un modo de hacer sentir desesperado. Puedes ver por qué necesitamos tu ayuda. No hay mucho uso, B.T. ya, anymore. ¿Cómo podemos hacer esto, Rush? Build este lugar y hacerse fuerte, como hablamos de eso. No es tan fácil. Tenemos especialistas. Experts. Pero debes haber empezado, Small. No es diferente. Lo ha hecho antes. Show nos cómo. Vamos a necesitar más gente. Y van a ser willinges a aprender. A aprender rápido. Vamos a ver. Ok, ahora la soquita. ¿Estás listo? Sí. Eso sonó maravilloso. Bueno, pues, vamos a empezar. ¡Oh, oh, oh! Hey, stop. ¿Qué tal si nos restamos primero? ¡Oh, buena idea! me dieron un sidecar genial mira timbre jugando con los otros perros todo muy happy